La Asociación de Mujeres Progresistas de Mislata organizó el pasado 20 de octubre una charla centrada fundamentalmente en el cáncer de mama y el cáncer de ovario en el Centro Cultural La Fábrica de Mislata, para acercar a médicos y pacientas ante una enfermedad que cada vez afecta a más mujeres. Lazos contra el Cáncer y la Asociación de Afectados contra el Cáncer colaboraron con su participación en una mesa redonda sobre los cánceres ginecológicos en el mes de sensibilización mundial sobre el cáncer de mama. Una de las participantes de la mesa fue la mislatera Maite Montón, que sufre esta enfermedad y es autora del blog Lazos contra el Cáncer. Montón considera que el exceso de información en la red puede llevar a desinformación sobre la prevención de este tipo de enfermedades y sostiene que es necesario que pacientas y médicos trabajen unidos por una información veraz al respecto. Yo soy paciente de cáncer y estoy muy activa y comprometida con la causa, entonces la idea surgió como el mes de septiembre es el mes del cáncer ginecológico y ayer fue el Día Internacional del Cáncer de Mama y las mujeres somos más que mamas, la idea fue juntar las dos enfermedades e invitar a médicos, hay dos de los médicos me tratan a mí y la idea era hacer extensivo a la población en general de Mislata la importancia tanto de la prevención como el diagnóstico precoz de la enfermedad y que conociesen cuáles son los tratamientos. Creo que cada vez hay más información y los pacientes somos más activos, hay un empoderamiento del paciente, pero también es cierto que hay mucha información por internet que no siempre es veraz o muy rigorosa científicamente, entonces también hay mucho despiste, porque a veces el exceso de información, si no está controlada, también puede ser peligrosa, entonces creo que es bueno que entre pacientes y médicos vayamos de la mano e intentemos informar a la población general. Al acto asistieron también profesionales como Carlos Fuster, jefe de la unidad funcional de mama del Hospital General Universitario, que habló del cáncer de mama en la actualidad y de su prevención. El cáncer de mama cada vez es más frecuente, hay más incidencia, pero afortunadamente cada vez se cura más. La detección precoz es fundamental para diagnosticado en fase temprana para que se cure más. Lo que queremos es que se conciencien de la importancia de la autoexploración y de las campañas de screening, de detección precoz que organiza la Generalitat. La charla también contó con la presencia de Jorge Pastor, médico adjunto del Servicio de Oncología Radioterapica del Hospital General, quien habló sobre el papel de la radioterapia tanto en el cáncer de mama como en los tumores ginecológicos. Su objetivo es eliminar ciertos mitos que existen alrededor de la radioterapia y contar qué nuevas técnicas existen, qué beneficios se están obteniendo actualmente con la radioterapia y qué es lo que se pretende conseguir con ella. El 65% de todos los tumores que afectan al cuerpo pueden ser tratados con radioterapia y son tratados con radioterapia. La base es complicidad con el paciente e información, ser sincero e información. Por su parte, Lucas Minich, jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, realizó su intervención en torno a la relevancia del ginecólogo-oncólogo para tratar el cáncer ginecológico y en particular el cáncer de ovario. En relación al cáncer ginecológico, la parte más importante es que hay dos cánceres que son relativamente controlables como el cáncer de cervix, uterino y el cáncer de útero, pero por otro lado está el cáncer de ovario que generalmente se diagnostica en etapas avanzadas, casi el 80% de los casos, donde el tratamiento quirúrgico combinado con quimioterapia es el pilar central, pero el tratamiento quirúrgico debe ser adecuadamente realizado para obtener efectivos resultados oncológicos y viceversa. Un tratamiento quirúrgico inadecuado inicial puede marcar definitivamente el pronóstico de las pacientes. La característica que tiene el cáncer de ovario es que tiene síntomas inespecíficos, por lo tanto es muy difícil a veces llegar al diagnóstico en tiempo corto, sino que esto se suele dilatar en un término de dos a tres meses porque los síntomas son distensión abdominal, sensación de pesadez en el abdomen, entonces son síntomas muy muy inespecíficos que a veces requieren de hacer múltiples estudios hasta que se llegue al diagnóstico de un cáncer de ovario. Más de un centenar de personas asistieron a la charla. Entre ellas se encontraba Carmen Lapeña, concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad, entre otros miembros de la Corporación Municipal. Llegamos un poco tarde, que encontramos histologías, o sea, tipos distintos de tumor, un poco más agresivos, entonces ya el contexto cambia. Pero en general son tumores que se den a punto.